Y ahora, el hombre que cambió la manera de ver televisión en la República Dominicana, Maní Solano. Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atal. Y ahora, el hombre que cambió la manera de ver televisión en la República Dominicana, Maní Solano. Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atal. El animador de televisión que hace la diferencia cada sábado en la noche. ¡Maní Solano! ¡Tu galán! ¡Gracias! 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 Buenas noches Manny! ¡Gracias! 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 Ese es el programa de la mujer dominicana y ahora seguir con nuestro programa quiero darles las gracias a nuestra nominación al diario libre como hombre del año 2014 es una premiación que es hombre y mujer del año 2014 ahí tenemos imágenes por favor de coordinador Ahí estamos, del nuevo diario, gracias por tomarnos en cuenta, junto a personalidades como el doctor Vito Latara, que ahí está también, de verdad que nos sentimos orgullosos que nuestro trabajo sea tomado en cuenta en esta sociedad dominicana. Claro que sí, eso es así, para nosotros también es un orgullo que valoren el trabajo de verdad, el trabajo que se hace con el corazón, porque hay algunos realmente que lo hacen por caritas para llenar requisitos, pero usted lo hace de corazón y es lo importante. Nosotros tenemos cinco años, seis años en la televisión dominicana y siempre hemos hecho lo mismo, que nuestro programa sirva de plataforma para aquellos que no tienen voz. Manny diputado. No, 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 no. Manny no tiene inspiración en política. Siempre he dicho, no me interesa ser político, no me interesa ser político, no me interesa ningún puerto político, me interesa ser amigo de todo. Pero también, pero no me interesa ser político ni nada, pero yo puedo decir mi opinión sobre un personaje político. Yo creo que la República Dominicana se merece, un ejemplo, que el presidente Danilo Medina por lo menos acepte una reportulación de cuatro años más. No se sabe, no se sabe cómo se va a hacer, si se va a cambiar la constitución o una constituyente, porque no es una mentira. El pueblo lo pide. No es una mentira que hoy en día un pobre se puede dar el lujo de mandar a su hijo a la escuela en la tanda extendida. Ha visto mejorías. Danilo Medina le dicen ahora el hombre que quiebra los colegios públicos. Las escuelas jugadas. Sí, porque ya la persona está mejor decidiendo mandarlo a las escuelas públicas porque le están dando educación de calidad. También el presidente Danilo Medina ha salvado el campo. Óyeme, el campo que esos campesinos que estaban en manos de personas que lo explotaban, le pagaban su producción al precio que ellos le dieran la gana. La salud pública no es una mentira que hoy en día cualquier ciudadano que tenga una enfermedad catastrófica puede ir a un hospital público y se le atiende decentemente. Eso es decir, el presidente está trabajando. La seguridad, la seguridad ciudadana, tenemos el 911 ahí, que no es una mentira, está funcionando. Así es. Se necesitaba hace mucho tiempo y realmente es bueno que ya se está poniendo en práctica. Se puso también lo que es el 911 a servicio para aquellos ruidosos. Óyeme, la ciudad tiene un respiro en estos días. Recibieron muchísimas denuncias en las primeras horas inclusive que se hizo esa disposición y qué bueno que el gobierno, el presidente, pues tienen esa facultad de trabajar para el pueblo. Eso es algo que hacía sinceramente falta. Óyeme, y que sepa, usted puede buscar mi nombre en cualquier institución pública, inclusive aquí en el Canal 4, Manuel Solano. Yo no cobro un centavo del gobierno dominicano y mucho menos tengo publicidad del gobierno dominicano. Para que no vayan a creer que estoy diciendo algo porque tengo intereses políticos, porque la verdad tiene que ser dicha. ¡Síganos los pasos! ¡Porque aquí hay calidad! Y ahora, el hombre que cambió la manera de ver televisión en la República Dominicana, Mani Solano. Para iniciar nuestro plan de entrega de banderas, él coloca esta bandera en el lugar apropiado. Y no solamente eso, sino que todo el profesorado y el estudiantado tengan un compromiso real con la patria, con los valores patria y con la dominicana.